Grijalva y Jesús Moreno Durazo. El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis, con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Juan Carlos, Jesús, buenos días, y buenos días. Jesús Moreno, ¿Cómo estás? Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, muy bien, buenos días a toda la audiencia. Empezó la caravana migrante el sábado trece en Honduras con seiscientas personas. Para el viernes diecinueve, cuando fue el ingreso un tanto, cuánto violento por la frontera chiapaneca, por la frontera mexicana, iban cuatro mil. Ahorita, en el último recuento que nos hizo Pedro Ultreras, en Huixla, Chiapas, más de siete mil, mil cuatrocientos niños, muchos de ellos menores no acompañados. Es una caravana que, a diferencia del año pasado, que tenía una organización que salió con una ruta definida desde Centroamérica, la de hoy es espontánea completamente y no se sabe qué destino va a tomar, lo que sí es que no han admitido los migrantes centroamericanos el ofrecimiento de refugio por parte de México, porque tienen muy claro que lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Así es. Por más que López Obrador les haya dicho que les va a ofrecer trabajo. Sí. Donald Trump, pues, ha amenazado al gobierno mexicano con establecer a la Guardia Nacional y al ejército de Estados Unidos en la frontera sur. El dólar se fue arriba, el peso se desplomó ayer por esas amenazas. Es una situación que está poniendo también a prueba a López Obrador y al presidente Peña. Exactamente, pero creo que también al sistema económico. Yo me voy más a las profundidades y en los anales de la historia, los sistemas así se han venido abajo, ¿verdad? Por ejemplo, los migrantes es una contradicción de este capitalismo salvaje financiero que tenemos y cómo se destruyeron los otros precisamente cuando, como dijo Sócrates, ¿verdad? Haciendo la energía de las mayorías contra los abusos de las minorías, más o menos, que se ha venido cumpliendo y que después lo retoma Marx en las dialécticas, la ley de la dialéctica, pero no nos vayamos así, digamos, de manera más objetiva, que yo tengo muy claro cómo se inicia el debacle del sistema esclavista, posteriormente del sistema feudal y hoy que el sistema capitalista llevaba síntomas de debacle, pero resurge con un nuevo modelo que es el capitalismo financiero, que es el que en este momento nos está, y el capitalismo financiero tiende ya no a saquear localmente, sino saquear globalmente, entonces tenemos grupos económicos, supraeconómicos, frente a grandes masas de migrantes que esos o los matan o los mandan a martes o a ver qué hace, a mí me, no, no sí, porque estuvimos viendo primeramente el éxodo de África hacia Europa, ¿verdad? Aquellas escenas tan desgarradoras. Grecia. Sí, exactamente, Grecia. Y no podemos compararlo con lo que estaba pasando en Chiapas, tirándose de los, de los, del puente, aquella desesperación. A mí me parece que esa es una parte. Sin embargo, también, también creo yo que están los gobiernos de Centroamérica, inclusive en complicidad con el nuevo gobierno, de dejar hacer, dejar pasar, como a oponer una fuerza de resistencia. Con el nuevo gobierno. El de López Obrador. Con el de López Obrador. De oposición al imperio. Porque este asunto, pues ya ves la, la, la embestida de, de Trump, el, el falta de respeto, su forma de hacer política, más allá de los, de la diplomacia, de lo que gusten y manden, y Centroamérica, quieras o no, estando al frente en México de Centroamérica, se erige un pequeño respeto al imperio. Ya lo vimos también en 1913, cuando Estados Unidos, viene a invadir México, cuando nosotros estábamos en plena revolución, que ellos financiaron la parte política de la revolución, pero no pensaron que vendría la otra vertiente, la social, que es cuando esto se desbordó, y viene Estados Unidos a invadirnos, y ahí, como dicen luego, le midió agua a los camotes, tuvieron que regresarse, porque sabía que si entraban a México, se le prendía todo Centroamérica. Yo siento que ese es el, ese es una jugada, como para decir, a ver, tenemos que unirnos México, Guatemala, etcétera, etcétera, para oponernos al gigante. En algún momento va a votar aquí en su honor este tema, Jesús, porque en abril, mayo del año, de este año, llegaron trescientos, una cosa así, trescientos, cuatrocientos, trescientos migrantes, y y toda la bronca le cayó al padre José Gilberto Lezama, ahí en 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 la colonia San Luis, este fue una situación ahí muy complicada, que vivió el padre Lezama. La victoria, ¿no? Exactamente, la victoria en la colonia San Luis. Y en la San Luis, sí. Exactamente. Pues por la parte de las vías. Por las vías del tren, exactamente. Pero ahora estamos hablando de siete mil, o sea, siete mil, no, no van a llegar siete mil acá, Sonora, porque agarran tres rutas distintas, pero sí van a llegar mil, dos mil, tres mil migrantes, y esto sigue sumando, se sigue sumando la cantidad de personas. Ya la gobernadora dijo, pues no estamos preparados para recibirlos. Sí, yo coincido, yo coincido plenamente con la maestra, que este es un asunto de fondo que tiene en jaque al sistema, entiéndase a esta parte del sistema neoliberal, como se le llama. A ver, Juan Carlos, yo lo pondría como en varios planos. El primer plano es en el terreno político. La caravana viene a ser oro puro, oro molido, para la campaña intermedia en Estados Unidos y para real, real Donald Trump, como se pone en Twitter, ¿no? Sí. Para Donald Trump, los tweets de ayer incendiarios marcan, marcan la pauta de que le está, le está poniendo el pie al acelerador en la campaña, porque hay una base que todavía sigue con él, a pesar de que racionalmente no se puede explicar, hay una base que todavía sigue con él, y que las últimas encuestas y los últimos, las últimas opiniones en Estados Unidos revelan que esto le ha venido a beneficiar al presidente Trump en las elecciones del 6 de noviembre. Estamos prácticamente a tres semanas de las elecciones en Estados Unidos intermedias, donde se renueva el Senado y la Cámara de Representantes. Las encuestas dicen que están muy pareja las votaciones y que el discurso incendiario de Donald Trump que vamos a escuchar, que estamos escuchando y hay, que vamos a escuchar en estos días más todavía, puede venir a ser el fiel de la balanza para inclinar y retomar el control otra vez del Congreso en Estados Unidos, Congreso que se decía hasta hace unos días, ya lo tenía perdido. Entonces, que no nos extrañe que veamos a ese Trump otra vez enardecido, más de lo que ha venido siendo. Por el otro lado está el terreno, y aquí sí me quisiera detener, la parte humana de ese México que ya está pesando a salir. Ya salió en Chiapas y seguramente saldrá en los diferentes pueblos y ciudades por los que pasen los migrantes centroamericanos. Esa parte solidaria, esa parte humana, esa parte de apoyo, esa parte de entregar agua, de entregar ropa, entregar comida a los migrantes, ese es digno de resaltarse. El otro punto es los gobiernos en México, el gobierno del presidente Peña Nieto, el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, siento que hay ahí diferencias también de visiones. No me queda claro cómo se emplearían a estos migrantes, entiendo la buena fe y la buena voluntad del presidente electo, pero no me queda del todo claro cómo sería, y hay una postura un poco más ruda, más radical del presidente Enrique Peña Nieto. Y aterrizando en Sonora, como bien dices, coincido contigo, quiero pensar que la gobernadora está preocupada, pero sobre todo, como dicen los políticos, está ocupada en buscar rápido, porque esto tardará días en llegar aquí, en buscar rápido algunas alternativas para poderlos atender, porque como bien señalas, si con doscientos, trescientos pusieron a la ciudad de cabeza, pues no quiero saber ya mil quinientos, dos mil o tres mil migrantes. Sí, exactamente, que eventualmente van a llegar acá a Hermosillo, y también le tocará a la presidenta municipal de Hermosillo, a las autoridades municipales, atender esta problemática. Con doscientos, trescientos, en mayo pasado, inmediatamente se notó su presencia en las calles, en los cruceros, en todos lados, imagínate mil quinientos, dos mil, también ha emergido, también ha surgido en redes sociales, sobre todo, un asunto racista. Sin duda. En México, yo leo comentarios que me dejan aquí en redes sociales, pues muy parecidos a los tweets de Donald Trump, pero estos redactados por mexicanos, donde se refieren a estos centroamericanos como invasores, y que México debe expulsarlos, también emerge una parte racista en México. Yo creo que siempre ha existido. Sí. El racismo en México no más que ha estado, y somos así como bipolares, ¿verdad? Somos muy solidarios, lo vimos en los en los sismos, pero también la siguiente semana fuimos muy rapaces, ¿verdad? Hay esas contradicciones, la discriminación y el racismo ha estado presente en México. Mira, yo lo 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 viví cuando llegué aquí a Sonora con placas del Distrito Federal. Sí. Y era una etapa del que es huacho, pues hasta mi hijo tuvo que salirse de aquí prácticamente, hizo su prepa fuera de aquí. Bueno, en los tiempos del bestseller, aquel de. Sí, el del Pepe Terán, del cazador de huachos. Sí, del cazador de huachos. Del buen Pepe Terán. Además que mira, esto lo exacerban más los medios de comunicación, y también hay que ver qué sectores de la población, como pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos yo veo parientes que tengo en Estados Unidos, no, pues qué bien que 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 Trump va a dirigir, la política esta de 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 Trump, pues iba dirigido a los sectores más elementales en términos económicos y en términos culturales. Entonces, pero esto se está, se 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 exacerba, porque ya ya está el germen ahí. Pero otro punto que quería tratar dentro de las tres aristas que habló Jesús, el 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 humano, el político y el mexicano, siento yo que el humano hasta cierto punto está resuelto con esa esa bipolaridad de los mexicanos, porque en ese aspecto sí, sí hemos tendido la mano y siempre a pesar de la política exterior de México seguimos siendo el hermano mayor. Ahora, también dijiste tú las dos posturas de pues el otro está, sí, nadando de muertito. Claro, ya se va. Y López Obrador, creo yo, cuando dijo voy a dar empleos, pues obviamente se le paró el penacho a mucha gente, si no tenemos empleos aquí. Yo creo que es una estrategia, pero también hubo una declaración de López Obrador que me llamó mucho la atención, el el la invitación a hacer un un bloque regional aquí en Centroamérica. Obviamente, pues López Obrador está diciendo un bloque regional en términos más equitativos, no tan devastadores como los que acostumbra el imperio. Sin embargo, dado las condiciones que se pueda dar, siento yo que va a ser una estirale y afloja, le van a estar midiendo. Ahora, si llegara a ganar los demócratas, sabemos que está acabado Trump, ¿sí? Difícilmente creo yo que es mi apreciación y eso se permitiría alianzas más, entre comillas, te digo, más ventajosa para Centro y Sudamérica. El Centro y Sudamérica siempre ha sido saqueado por el imperio español, el inglés, el francés y pues aquí en Estados Unidos igual, pero que insisto, en la medida que haya posturas, te lo voy a comentar de interés y con la legitimidad que trae López Obrador, es bien importante. Nos vamos otra vez a la historia, acuérdense el vapuleado, no creo que fue López Portillo, si no me recuerdo, cuando la ley Simpson Rodino, que dijo, pues, échenlos y los preparamos. ¿Qué hicieron? Pues, ahí ve lobo, ahí ve lobo. Saben que si los migrantes no pueden tener esa economía tan pujante. Acuérdense también cuando los, el petróleo, aquí, que López, ese sí me acuerdo que fue López Portillo el que los mandó quemar. Entonces, yo creo que tenemos que, que, que a raíz de esa subordinación se dio precisamente con el debacle de un panisma que, perdón, de un priismo, bueno, el neoliberalismo, o sea. Un prianismo. Un prianismo de subordinación y de una, una simpatía a ese sistema económico y que, pues, estamos viendo las consecuencias en este momento. Yo siento que es un momento clave como lo fue para Cárdenas. Yo siempre comparo mucho la historia con los momentos que, que se puede vivir. Una medida contundente con la legitimidad que tiene López Obrador puede ganar adeptos de Centroamérica y, y ponerle un frente a Trump. Pues ya nos quedan pocos minutos, pero ya está avanzando el proceso para elegir fiscal general de justicia del estado. Hay cuarenta. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Sí, quién, quién va a ser el bueno o la buena. Pues uno ve ahí las listas y. A ver, este, a favor de quién. No, no, yo no, pues allá los diputados de Morena. Sí. Los diputados de Morena, ¿quién decida? A los diputados de Morena van a poner un Moreno ahí? Pues se supone que tienen, formalmente tienen la mayoría, ¿verdad? Este, pues, pero se rompió la mayoría hace poco, ¿no? Pues sí, pero pues tú sabes que también se puede unir esa mayoría, ya sabemos cuál es el pegamento. Ajá. ¿Y cuál es el pegamento, maestra? ¿Cuál es el pegamento? No, te lo dejo a ti. Estaría, estaría. Estaría para el público. Sí. ¿Cuál, qué pegará? Sí, este, Jesús Alonso Montespiña es el diputado del Partido Encuentro Social. Se hizo bolas ayer. Que preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que debe seleccionar una quinteta. Ayer dijo que a lo mejor hasta los cuarenta los avalan y se los pasan al Comité de Seguridad Pública. Ahora, me me preocupa una declaración de la Presidenta del Congreso de ayer de Rosa María Mancha Ornelas, que asevera que ellos no van a verificar si cumplen con los requisitos o no. Se lo van a echar a bronca al comité. Al comité, que será el Comité Ciudadano de Seguridad Pública el que verifique que si cumplen con los requisitos, este, los candidatos cuarenta. Entonces, hay hay un escenario donde Montespiña asevera que los cuarenta pueden pasar completitos al Comité de Seguridad Pública y entonces el Comité de Seguridad Pública va a recibir esos cuarenta y puede impugnar uno o dos o los que sean y entonces tendrá que regresar la lista al Congreso otra vez para reponer el procedimiento. Se van a cumplir los treinta días de la ausencia definitiva del fiscal y entonces la gobernadora está mandatada, está obligada a nombrar un fiscal provisional que en automático sería parte de una terna que eventualmente el Congreso votaría en el pleno. O sea, este, como que los diputados, como que los diputados no quieren cumplir con su responsabilidad de filtrar la lista. Desde que se ve que son cuarenta los aspirantes, Juan Carlos, algo, algo, algo huele raro. Pero se volvió chunga eso. Hay gente que de plano. Hay algunos memes circulando, uno de ellos dicen, este, tenga cuidado al conducir, no vaya a atropellar un candidato a fiscal. Y hay otro, y hay otro que dicen que hay más candidatos a fiscales que delincuentes en las calles, ¿no? Entonces, este, ¿quién sabe? Entonces, huele raro, huele raro precisamente porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Este, por un lado está, por un lado está el desconocimiento aparente del, del, del legislador. Entonces, en este caso del Congreso, ayer, por ejemplo, pues le diste una buena exhibida al presidente de la comisión, diputado Montespiña, que definitivamente se hizo bolas y no, no, no pudo, no pudo articular cómo es el procedimiento. Tú le corregiste la plana. Luego viene este aparente desinterés que mencionas de la diputada presidenta, diciendo, no, pues. Ahí les va la bronca. Ahí les va la bronca, pues ya veré a, a Pepe Díaz, a Pepe Coppel, a Jorge Conte, a todo el comité, pues haciendo lo propio, diciendo, pues, mira, a Tim Marín de, digo, estoy simplificando demasiado, pues, pero, pero son muchos. Entonces, es, esto va a ser muy complicado, muy complicado el proceso y parecería que lo que dice la maestra, que juega chunga, parecería que las cosas están acomodadas para que haya un fiscal provisional. Sí, yo creo que todo, todo, todo indica que por ahí es. ¿Por qué no? Incluso definitivo, ¿por qué no? Sí. Sí. Independientemente de la preparación que tienen los diputados, y eso hay que entenderlo, pues, no estaban preparados para esto, y hago un pequeño paréntesis, cuando me tocó estar ahí cuando fueron la barra de abogados, me pareció que debemos de tenderle la mano a los diputados, ¿sí? Porque sí, lo sentí que, 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 que se les dio un trato respetuoso, que, que se sintieron acuerpados con un sector de la población, de, 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 sector, sí de la población, que desgraciadamente, y no sé si harían, porque ahí se planteó de cómo consultar otros sectores de la población, tener más perfiles, hacerlo más ciudadano, aunque sabemos que no tenemos esa cultura. Y por otra parte, yo sigo insistiendo que ese famoso comité, no estoy en contra que sean empresarios, pero un comité tiene que tener una visión holística de la sociedad, una, una integral, todas las voces para debatir y para sacar y hacer más creíble esto, pero bueno, yo creo que al final de cuentas se va a actuar en función de las condiciones reales y objetivas que tenemos en este momento. Lo que hay. Pues veremos. Olga Armida Grijalva, muchas gracias. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Hasta la próxima semana. Gracias, siempre digo gracias por este espacio que nos brinda Jesús. Ocho con cuarenta y tres, soy Juan Carlos Úñiga, reporte cien a través de Estereo 100. Continuamos. Gracias.